ahora explica un poquito olé el otro día estuvo patrie y le hizo unas placas y no se ha estado mal pero no se le veía tan mal no patrie bueno bueno aquí están cotillando el hueso que está dentro del casco bastante destruido hay una enfermedad que se llama la infosura que el hueso que está dentro del casco como que se rota y cuando es tan crónico ya como él ya ha tenido tanto cambio pues de llevar presiones donde no debe como que se va deformando se va perdiendo hueso y está muy deformado en su casa y dijimos no tan mal porque era el caso de la infosura no vimos nada más en la mano que estuviera deformado o con más cambios como con la pinta que tenía como estaba tan torcido que tuviera más cambios más arriba y que estás haciendo ahora entonces viendo la placa pues el herrador ya sabiendo lo que había así que podría recortar un poquito e intentar que la apoyara un poco más cómodo porque sólo como está así apoyaba con un punto aquí del casco y tenía todo lo demás en el aire y al cambiarle cosas y que apoya ahora de otra manera pues está con estos días con un poquito de dolor y le estamos poniendo unas plantillitas para ver si está más blandita al apoyar y se mueve mejor y está más cómodo como cuando te compras una una plantilla de la plantilla de esta yo me comprado que una vez en la farmacia estas de látex o lo que sea que te hace ahí blandito y